Uno de los heridos perdió el conocimiento. Un joven identificado como Leisman Contreras de 19 años falleció tras impactar la motocicleta que conducía contra un andén en el sector de la DPA de Valle de Upar. Su acompañante Valentina Moncada Arrieta resultó herida siendo atendida en la clínica alta complejidad de esta ciudad. Trascendió que la víctima fatal laboraba en la empresa Aseo del Norte y minutos antes del accidente se encontraba departiendo en el balneario Hurtado. Cuando presuntamente regresaban de disfrutar la tarde en el río Guatapurí, dos jóvenes que se trasladaban en motocicleta perdieron el control tras chocar con el andén y caer sobre el pavimento causándole la muerte a uno y dejando herida al acompañante. La víctima mortal de este siniestro vial fue identificado como Leisman Javid Contreras de 19 años quien conducía la motocicleta. Un trauma de tórax le causó el deceso a su ingreso a un centro asistencial. Entre tanto, la joven herida, de nombre Valentina Moncada Arrieta, recibe asistencia médica y su estado es estable, según se conoció. Algunos testigos del hecho aseguran que los jóvenes estaban disfrutando en Hurtado y al regresar por la carrera cuarta a la altura de la DPA, el conductor perdió el control y se estrelló. Al parecer, se trasladaban en exceso de velocidad, lo que impidió al joven maniobrar la motocicleta generándose el fatal accidente. En el municipio de Valludupar, los accidentes en motocicleta se han convertido en una constante, principalmente por la imprudencia de los conductores a la hora de transitar por la ciudad. Hasta 17 siniestros viales se registran diariamente en la ciudad, según los casos reportados.